¿Qué es la jaiba de mazo? La jaiba muerta, porque si la llevan viva, en el caldo se le vacía todo, queda más a pura carne, puro hueso. La hembra tiene otro sabor, porque por lo tanto traen hueva aquí en su interior, y el macho lo que tiene es que trae un poquito más de carne. De hecho la jaiba lo que sirve, lo que no sirve es muy poquito, aquí más lo que se le quita es esto. Lo demás todo sirve, menos la concha. Pues yo la, así que en caldo, a veces la llego a hacer fritas, las abro, su concha, quiero la pura limpia, el agua frita en agua, y sabe bien rico. Cocineros mexicanos Cocineros mexicanos Cocineros mexicanos Cocineros mexicanos